Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de la sartén por el mango y hoy vamos a preparar una deliciosa lasaña de vegetales. Lo primero que hacemos es lavarnos muy bien las manos y comenzamos. Los siguientes son queso manchegolala, láminas de lasaña, agua, aceite de olivo, ajos picados, cebolla, berenjena, tomate, salsa de tomate, vegetales mixtos, consomé de pollo, orégano y rebanadas de pan blanco. Este es un consejo muy bueno, o sea, el agua que tenemos aquí tibiecita. Acomodamos las laminitas de lasaña y ya le adelantamos un poquito. Esta es la consistencia, ¿sí? Entonces, aunque en el paquete les digan que no se ablandan, que no pasa nada, háganme caso, si no dicen a perder su lasaña. Aquí la dejamos, yo lo que hago es poner dos así, dos así, dos así y esta es la última. Para una receta de la que vamos a preparar necesitamos ocho láminas de estas. Aquí estamos agregando el aceite de olivo. Como ya está caliente, inmediatamente vamos a agregar los ajos y vamos a agregar la berenjena. A la berenjena le pusimos un poquito de aceite de olivo para mantenerla, para que no se nos oxide. Pero si lo estamos haciendo, picando y agregando al sartén, no hay necesidad de ponerle el aceite de olivo, ¿sí? En un ladito vamos a agregar la cebolla. Se vaya así trotinando. Ok, entonces aquí vamos a integrar la cebolla con la berenjena. En este momento vamos a agregar el tomate. El tomate le quitamos la cebolla así, lo picamos finamente. Aquí está. Y en este momento vamos a agregar la salsa. Necesitamos una salsa espesa, una salsa para pizza, para lasaña, para pasta. Pues aquí vamos a sazonar con el consomé de pollo. Le damos unas vueltitas, vueltitas, vueltitas y vueltitas. Ya está todo cocinado. Este es el punto que necesitamos. Y finalmente apagamos y agregamos el orégano. Recuerden que el orégano se va a agregar al final y no se va a hervir. Ese es el punto del orégano en todos los platillos. Porque si el orégano se hierve, se hierve y se hierve, entonces va a amargar. Y vamos a trocear un poquito las rebanadas de pan blanco que dejamos un buen rato fuera de la bolsa para que esté sequito por fuera. Así, roceado. Y esto lo vamos a hacer en la velocidad alta. Y ya teniendo todos los ingredientes, vamos a preparar nuestra lasaña. Bien engrasado el molde de este tamaño. Va a quedar hermosísimo. Vamos a poner otra capa. La extendemos bien. Y de tal manera que forre todo el molde. Y vamos a poner una capa de salsa de berenjena. Así. Entonces vamos a poner una capa de vegetales. Estos vegetales vienen congelados. Esto lo bajamos del refrigerador un día antes. Y lo sacamos un ratito antes. Casi no tienen agua. Y aquí vamos a poner nuestro queso chihuahua. Queso manchego, perdón. Queso manchego. Me gustan todos los quesos, entonces... Vean ustedes qué queso. Vamos a poner otra capa de pasta. Cuatro para la base. Cuatro para terminar. Vamos a poner la salsa. La salsa. Y vamos a poner nuestros vegetales. Queso manchego, lala, ralladito. Se lo rallamos un poquito antes de usarlo. Podemos usar también el que viene ya rallado, que es también muy práctico. Con las rebanadas de pan blanco que licuamos. Y ese lo vamos a poner así, de esta manera, para que dore. ¿Sí? Para que tenga ese tono doradito al final. Si nosotros preparamos la lasaña y la dejamos en el refrigerador, entonces la sacamos un poquito antes y le tenemos que dar un poquito más de tiempo para la cocción. Y vamos a hornearlo por 30 minutos a 175 grados. Y ya quedó lista la lasaña de vegetales. Le recomendamos usar productos Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén Buenemán. Gracias.